La jueza Cynthia Bashan, del Distrito Sur de California, dictaminó que los migrantes que llegaron antes del 15 de julio a la frontera de Estados Unidos con México no deberían estar sujetos a la regulación que impuso la administración de Donald Trump que prohíbe a los migrantes que han residido o transitado en la ruta en un tercer país solicitar asilo en los Estados Unidos. Por lo tanto, prohíbe a los migrantes esta resolución que se había puesto, muchos de los cuales son de países centroamericanos, son cubanos, venezolanos, viajar a través de México. Esta medida les impedía solicitar asilo y como resultado limitaba de manera considerable quién es o no elegible para el asilo de los Estados Unidos. La jueza Cynthia Bashan, del Distrito Sur de California, dictaminó, falló a favor de los migrantes diciendo que cualquiera que se haya presentado antes del 16 de julio quedaría exento de la medida que niega el asilo. Estas personas, dijo la jueza, buscan asilo comprendiendo que en Estados Unidos ellos tendrían mayores probabilidades, comprendieron que su asilo en Estados Unidos sería sujeto a su voluntad de esperar en México. Confiando en esta declaración del gobierno de Estados Unidos, así lo hicieron. El gobierno, en un giro que en el mejor de los casos puede considerarse desorientador y en el peor engañoso, ahora busca cambiar la dirección. Eso escribió la jueza Cynthia Bashan, del Distrito Sur de California, tras fallar a favor de los migrantes diciendo que cualquiera que se haya presentado antes del 16 de julio quedaría exento de la medida que niega el asilo porque usted no lo solicitó en un tercer país en su tránsito hacia los Estados Unidos. Pero fuimos a hablar y a ver a nuestro querido amigo, el abogado de inmigración, Wilfredo Allen, con quien estuvimos intercambiando sobre este tema y sobre el impacto que tiene para los migrantes y sobre el impacto que tiene también para quienes perdieron sus casos por este motivo y que ahora tienen mayores esperanzas, igual para quienes se encuentran en estos momentos en la frontera a la espera y llegaron a México antes del 15 de julio. Aquí tengo las declaraciones de Willy Allen. Una vez más, yo confío en el sistema judicial americano. Hace una semana, una jueza federal en California dijo y ordenó que los cubanos o venezolanos de donde fueran, que estaban pidiendo miedo de regresar a México, fueran entrevistados con un abogado presente, si no era presente físicamente, presente por teléfono. Una victoria. Segunda victoria, que la idea de eliminar la habilidad de obtener asilo político para aquellas personas que llegaron a México antes de la fecha de julio 16, pueden continuar con su asilo. No tienen que haber pedido asilo político ni en México, ni en Guatemala, ni en Honduras. Es una decisión más fuerte todavía. Es más, que yo mañana estaba sometiendo una apelación de un caso que ganamos en San Diego, donde el juez de inmigración le otorgó protección a nuestro cliente de ser devuelto a Cuba, pero no podía darle asilo político porque él estaba en México antes de julio, pero no solicitó el asilo en México. ¿Y qué ocurre? Que ahora tenemos una razón más fuerte para apelar a ese caso. Ya él está en libertad, porque le dieron protección de ser regresado a Cuba, pero ahora podemos apelar la falta del asilo político, si tenemos suerte, también le darán asilo político. Yo espero que la próxima decisión que se tome en la frontera con una corte federal sea eliminar por completo el MPP. Pero vamos un paso a la vez. Yo veo esta decisión favorable, especialmente porque las leyes de los Estados Unidos no se pueden aplicar de una forma retroactiva si es para hacerle daño al individuo. Se pueden aplicar siempre retroactiva si es para dar un beneficio, pero no es para quitar un beneficio. Así que en realidad la corte federal está siguiendo lo que siempre ha sido la ley de los Estados Unidos. Willy, esto también, me imagino, abre la esperanza a todos aquellos que estaban en México y que no pidieron el asilo político en México porque no era requerido en ese momento. También abre la esperanza de abogados cuyos casos se perdieron porque un juez determinó que el cliente no pidió el asilo político en México o en cualquier otro país y negó el caso. Ahora estas apelaciones, me imagino, se pueden efectuar después de esta decisión de la corte. Una decisión que ayuda en las apelaciones es mucho más fuerte. Ahora uno tiene que recordar que igual que se ganó en esta corte inicial federal, el gobierno, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, tienen todo el derecho de subir la decisión ahora a un tribunal de apelaciones. Y eventualmente puede llegar a la Corte Suprema si la Corte Suprema acepta recibir el caso. Pero por lo menos hoy, una victoria más. Hace dos semanas en California, otra victoria más. Uno espera que las Cortes Federales sigan dando decisiones que de verdad apliquen lo que son las leyes de los Estados Unidos y no permitan orden ejecutiva que se han hecho de cierta forma para castigar y humillar y eliminar la inmigración a los Estados Unidos de una forma correcta. Willy, ¿qué debería mostrar o qué le pedirías tú a un cliente que mostrara como prueba de que llegó a las fronteras antes del 15 de julio? Bueno, primero siempre lo mejor es si entraron por avión los boletos aéreos, siempre si han gastado algún tipo de dinero en algún lugar con tarjeta de crédito. Mira, la forma más fuerte que yo tengo para demostrar el tiempo que muchos clientes llevan a la frontera son la cantidad de dinero que sus familiares transfieren a través de Western Union o a través de otra forma que le mandan dinero a México. Así que las entradas de dinero de los Estados Unidos para ellos en México, pasajes aéreos que han tenido, alquileres que están pagando, cualquier cosa que demuestre su presencia en México antes de julio 16. Bueno, ahí estaban las declaraciones del abogado de inmigración Willy Allen sobre esta decisión de la jueza que le pone un freno a la política de la administración de Donald Trump de aplicar de manera retroactiva la regla que impone restricciones al asilo. Como vieron, me parece muy importante que Willy hizo hincapié en lo que usted necesita para demostrar que usted lleva varios meses en México o que llegó a la frontera mexicana antes del 15 de julio. Les recuerdo que Estados Unidos no gestiona estas listas de espera que están en los puntos fronterizos, lo que ha generado que surjan sistemas desorganizados, caóticos, que varían según las ciudades. Con el tiempo han sido supervisados por autoridades federales, estatales y locales de México, albergues mexicanos de inmigrantes y los mismos inmigrantes. La falta de control o manejo centralizado de las listas por parte de Estados Unidos dificulta saber cuántas personas en busca de asilo se anotaron antes del 16 de julio y fueron admitidas después de que entrara en vigor esta prohibición en septiembre. Por eso es importante lo que dice el abogado Willy Allen, que usted tenga toda la evidencia, todas las pruebas, los recibos que sirvan para mostrar que usted ha estado ahí antes de este 15 de julio. Es decir, que usted pueda mostrar un tiquete de avión, un tiquete de autobús, un comprobante en un restaurante, el envío de un dinero que le hizo un familiar y usted lo cobró en la Western Union, ya sea de Juárez, ya sea de Matamoros, ya sea de Reynosa, ya sea de Tijuana, todo eso es importante que usted...